en la chupeta hermano ha puesto hasta una policía con un logo de drácula y también hay bastante vendedores ambulantes en los cuales están vendiendo en este caso manzanas y ahí se puede observar dos manzanas por un dólar y cinco por dos dólares amigos de nuevo otro vídeo estoy saliendo de caracas voy dirigir hacia el barquecimiento que es mi ciudad natal acabo de llegar de hecho si vienen del vídeo anterior si no lo han visto pueden verlo aquí arriba que es el vídeo cuando muestro cuando llego a venezuela y ahora que ando con mis padres vamos a manejar por unas cuatro o cinco horas hasta mi ciudad y les quiero mostrar cómo son las carreteras venezolanas es lo que se puede encontrar en el camino que no se puede encontrar y no sé qué otras cosas interesantes se puedan ver les invito a que se quedan hasta el final que este vídeo como siempre de seguro va a estar demasiado bueno así que no pues miren lo que me dieron mis padres una arepa de carne mechada amigo mi primer plato el primer plato venezolano que estoy comiendo aquí o amigo mire billetes venezolano la primera vez que los conozco no los conocía cuando yo salí de venezuela esto no existía y me dicen que con esto no se compra prácticamente nada un caramelo tal vez luego subiré un vídeo de cómo la moneda de acá y bueno amigos empezamos aquí con el recorrido desde la ciudad de caracas que es la capital de venezuela y como pueden ver lo primero que llama la atención son esos ranchos en los cerros allá en perú se le llaman invasiones aquí le decimos ranchos y nada amigo otra cosa que también noto bastante pero bastante deterioradas se ve que no le dan mantenimiento por aquí por ejemplo estamos pasando por la araña se llama este distribuidor y como pueden ver no hay casi carro es otra de las cosas que también noto bastante que no se ven casi carros aquí y eso que antes esto se congestiona bastante y obviamente lo que no puede faltar por todos lados aquí en caracas y en toda venezuela me imagino son las propagandas de maduro y de chávez esas no faltan nunca en ningún lado bueno en general podría decir que caracas se encuentra normal entre comillas ya que me han dicho que aquí la situación la tratan de ocultar bastante pero veamos más al interior del país que me imagino ahí si se verán grandes cambios bueno en realidad lo que pueden notar es que está bastante bastante seco el monte como pueden ver y miren cómo está eso quemado completamente guau o sea que estamos en temporada seca por aquí por eso que se ve tantas cosas quemadas tanto monte quemado igual que cualquiera lanzado un fósforo un cerillo y tú hacer un incendio inmediatamente amigo ahora vamos por maracay se llama esta ciudad ya aproximadamente dos horas que salimos de caracas todavía nos falta unas dos horas dos horas y media de camino y por ejemplo esas vías que están viendo ahí de los ferrocarriles eso lo están construyendo amigos desde el año 12 2005 2004 más o menos lo habían prometido el gobierno que lo iba a terminar en un periodo corto de tres años algo así y miren todavía ya es 2020 y eso sigue y sigue igualito o sea nada que funciona no lo termina sé que hace manifestaciones para que terminen eso y nada siempre hasta maduro dice que este año si lo va a terminar y miren nunca lo termina y bueno amigos en realidad pensaba que la carretera estaba llena de huecos aparentemente como que en la medio arreglaron y se ve bien en realidad me sorprende porque esto antes estaba full tour de huecos aunque mi padre dice que se vino por otro lugar hace rato cuando vino a buscar a casa y si había un hueco pero por esta zona o sea porque son diferentes vías para llegar a pero en especial esta está completamente bien bueno amigos estamos llegando aquí un peaje resulta que cuando yo me fui de venezuela los peajes todavía existían pero no cobraban me dicen que ahora sí están cobrando 3 mil bolívares no padre 3 mil 3 mil bolívares 3 mil bolívares que son no sé 0,001 centavos de dólar no sé es muy poco igual cuesta pues aquí en venezuela son tres mil bolívares y dice que se ha mejorado las vías por eso entonces por eso que ha mejorado la vida no me parece bien entonces que sea si están cobrando que por lo menos estén arreglando las vías y en realidad si hasta los momentos ha estado bastante bien la bien no olvido hueco ni nada por ejemplo hay bastante vendedores ambulantes miren también de panelas que son que con pan tostado que son dulces chupetas también están vendiendo agua de todo amigos la gente aquí se está rebuscando haciendo dinero como sea me gustaría saber preguntarle qué que pedirán dólares bolívares no sé me voy a preguntarle a uno ¿cuánto es la panela? ¿cuánto? 150, 150, 2 dólares 2 dólares 2 dólares ¿son panelas? ¿eh? 2 dólares no no solamente para... son como galletas ah galletas son galletas ¿no? son galletas ¿no? y esto hermano? 2 dólares salen 60 y 2 por 5 60 bolívares bolívares ¿no? 60 mil ¿y en dólares? 2 dólares me puede dar 1 dólar y 30 bolívares ah ¿y la chupeta hermano? la chupeta se sale 1 en 15 y 3 por 40 3 por 40 6 por 1 dólar me lo puedo dar wow lo que pasa es que estoy llegando de hace mucho tiempo hermano y estoy desactualizado estoy viendo para ver cómo está la cosa aquí está ruda ¿no? la bolíva es bajo la campesina wow imagínate que cuando yo salí todavía estaban los bolívares fuertes 100 bolívares valía 100 bolívares no vale nada no es que el más alto es 50 y no compras nada si es con postura ahí se caja imagínate que cagada está de mano éxito hermano muchísimas gracias wow amigos no sé si pudieron escuchar pero como ven ya están cobrando tanto en bolívares como en dólares y eso me parece demasiado demasiado loco pero por lo menos ese señor estaba aceptando un dólar me imagino que si le pasó un billete sí porque hay muchas personas que no lo estaban aceptando y nada adaptarme a la nueva economía que tenemos aquí en Venezuela sí jajaja 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 sí en este bolíva son 15 billetes de 200 ¿no? pero cuando a ti en la calle te dicen cuesta 200 no es esto son 200 mil ajá ves tú tienes que corroborar si tienes que estar pidiendo porque 200 esto no vale nada píjate 200 no imagínate ¿cuánto que vale un pancito? 4000 bolos no es que vale pancito salado, pancito dulce 5000 5000 entonces aquí píjate eh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1600 bolívares wow aquí hay 1600 bolívares soberanos y el peaje vale 3000 o sea es el doble de esto que pasó mi papá para pagar un simple peaje y 3000 bolívares tampoco es nada no se compra nada como pudieron ver el joven me está vendiendo una galleta en 150 mil bolívares imagínense y estos son solamente 1600 y para pagar el peaje eran 3000 imagínense cuánto se necesita para llegar a 160 mil para una simple galleta oye les soy sincero hasta los momentos no entiendo prácticamente nada de la economía actual me hablan de 40, 150 y yo pienso que son 150 si normal y no son 150 mil o 40 mil o 2 dólares en realidad no entiendo así que eso va a ser un próximo video amigos donde voy a tratar de explicarles a ustedes cómo está la economía venezolana ¡Como! 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 cabe contar amigos que nos encontramos ahora en el estado Carabobo este estado está siendo gobernado por un señor que firma la Cava pero este señor está obsesionado prácticamente con el conde Drácula y todo lo que saca está relacionado con Drácula de hecho le voy a dejar unas imágenes de las cosas extrañas que él ha hecho ha puesto hasta una policía con un logo de Drácula ha lanzado unas luces al cielo con el logo de Drácula y todo lo relaciona con Drácula algunas personas lo admiran porque a pesar de sus locuras está realizando ciertas cosas pero muchas personas también lo critican por su faranduleo o sea porque también a veces se ve hasta bajo efectos del alcohol o no sé algún tipo de sustancia extrañas y bueno hasta los momentos viendo aquí el estado Carabobo puedo decir que en realidad se ve bien no puedo decir muchas cosas solamente estamos pasando por una vía principal y solamente digo lo que veo por aquí en la vía se ve la vía bien bueno amigos como pueden ver aquí llegamos a otro peaje este es el peaje del Carabobo y aquí también hay bastantes vendedores ambulantes los cuales están vendiendo en este caso manzanas y ahí se puede observar dos manzanas por un dólar y cinco por dos dólares o sea ni siquiera mencionan bolívares tal vez si acepten pero de una vez de frente colocan el precio en dólares o sea yo que estoy llegando me parece algo completamente extraño ya que aquí nunca se trabaja con dólares pero ya lo están haciendo ¿cuántos bolívares serían esos madre? un dólar ayer también 76 no? ajá un dólar y si son dos dólares imagínate un doble 152 mil bolívares dos manzanas dos manzanas y vieron la cantidad de dinero que tendría que ser sería demasiado demasiado billete bueno amigo aquí hay 3 mil bolívares son 15 billetes de 200 para pagar un peaje que en realidad o sea si el dólar está en 70 y pico mil bolívares imagínense 3 mil bolívares aparentemente hay dos sistemas de pago para pagar los peajes tanto efectivos como con tarjeta o ticket ¿nunca has comprado ese ticket padre? no no ¿sabes cómo es eso? sinceramente no sé cómo el sistema de ticket es ya que en realidad yo no sé nada aquí ahora estamos en Morón que es una zona costera estos comercios que están aquí eran full pero full de personas había más comercios y lo veo que está muy pero muy vacío ya no es como antes que yo veía que estaba mucha pero mucha gente vendiendo comprando haciendo negocios pero mire eso está completamente desolado o sea esta es una zona que debería ser bastante turística donde venden comida, helado, hielo, cerveza, cocos, coco helado, agua de coco todo lo que necesitan con la playa por eso el decor solar, el traje de baño ah exacto ya se ve la playa pero está completamente vacío pues y eso que están viendo ahí amigos ya tenemos ya la playa ese es el mar completamente abierto lastimosamente no se ve muy bien porque estamos pasando solamente de pasar y obviamente no nos vamos a bañar nos vamos a meter pero por aquí están las refinerías grandes del país que es el palito donde procesan el petróleo y sacan gasolina también la utilizan para otras cosas refinería pues y esta que tenemos aquí es una planta eléctrica ahora amigos otro nuevo estado este es el estado Yaracuy a diferencia de los demás estados como pueden ver este estado las plantas si están completamente pero completamente verdes y es porque por aquí llueve bastante no es como aquellas zonas que estaban todas pero todas secas obviamente porque ya había sequía pero aquí ya cambia todo el panorama esta es una recta interminable amigos que nosotros vamos a ir recorriendo por próximamente una hora más o menos y luego de Yaracuy viene el estado Lara que es donde yo vivo para que se meto mi ciudad seguimos aquí en Yaracuy amigos acabamos de hacer una parada en una gasolinería como pueden ver está vacía completamente aquí si hay gasolina estamos aquí ya que en Barquisimeto se hace muy difícil conseguir gasolina y por eso mi padre prefiere abastecerse aquí no es así padre? eso es correcto hijo que es tan difícil conseguir gasolina ya en Barquisimeto padre? bueno como de 2, 3, 4 horas en serio? si es correcto como también a veces cuando llegas a la bomba ya no hay gasolina se agotó y pierde la cola eso si es triste hermano como cuanto falta aquí para llegar a Barquisimeto padre? como 40 minutos 40? ajá bueno entonces preferimos hechar aquí gastamos 40 minutos de gasolina pero vamos prácticamente con el taque lleno y nada pues aquí no hay cola y se aprovecha así padre si se te pegó el si si acaba de contar que no sé cómo hará el método de pago ya que la gasolina aún sigue siendo económica uy de 95 gloria a dios no se consigue 95 padre? si puro 91 en Barquisimeto en Caracas puro 91 aquí el tipo de gasolina que se utiliza son de 95 octanos y 91 octavos pero aquí milagrosamente tenemos 95 octanos así que mi padre está feliz como dirías entonces? si si no amigos la gasolina aquí es tan económica que el precio total del medio tanque de gasolina que echó fue como 3 bolívares y los viejos y mi papá pagó como un billete de 500 bolívares de los nuevos y oficialmente hemos llegado al estado Lara y el estado Lara amigos queda la ciudad de Barquisimeto que es donde yo vivo estamos llegando prácticamente a mi casa faltan unos pocos minutos como pueden ver pasamos el peaje y no cobraron nada porque hace poco ganó el equipo de béisbol de aquí de mi ciudad de Barquisimeto fue campeón de toda Venezuela dieron el día libre y de paso no están cobrando el peaje hoy me sorprenden todas estas nuevas atracciones teóricas que colocaron aquí o hicieron varios adornos esa que vieron ahí es la virgen de la divina pastora la cual es una de las más importantes de toda Venezuela creo que es la tercera procesión más importante a nivel mundial donde van millones y millones de personas que también se llama la Trinitaria que es un centro comercial grande de aquí esa que tenemos ahí el monumento al sol después de casi cuatro años estoy recorriendo de nuevo las calles de mi hermosa ciudad ese es el complejo ferial antes eso estaba full de comida estaba ahorita vacío acabo de llegar a casa y la perrita que viene a continuación es una perra que en realidad estaba prácticamente enamorado mío y quiero ver su reacción cuando me vea vamos a ver qué tal me recuerda 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 me encontraba me recuerda vamos 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 un parque vamos vamos esta es mi sobrino esta gigantísimo como pueden ver que fe cuando lo dije Estaba más o menos a esta estatura pequeño, la última era más pequeñita y ya está casi de mi tamaño Imagínense